No, no hubo goles, se dieron muchísimas situaciones en la mitad de la cancha, un remate de Bocelli desde lejos esto en el primer tiempo uno más en la llegada del delantero de Estudiantes después de esta combinación con Pérez Orión había sido figura en los primeros minutos el tiro libre de Ferreira frente a la valla de Orión y una más también en la llegada del Bolívar en el remate de Charles que pega en el travesaje